Entre las vialidades y demás es el de la infraestructura deportiva. Aquí en la unidad deportiva Díaz Ordaz tuvimos inundación en el pasto sintético, lo cual afectó también la pista de atletismo de los 400 metros que tenía una capa de asfalto, el caucho del pasto sintético, el gimnasio juvenil se inundó alrededor de 12 centímetros y esto pues dañó la duela, aunque aparentemente no se ve. Probablemente ya esta duela puede tener consecuencias por esta inundación. Lo que es preocupante aquí es el talud que está lateralmente de la pista de atletismo y el pasto sintético, el que colinda con el tecnológico, porque este talud sí requiere una rehabilitación para eliminar el riesgo. En esa parte y en la parte donde está el área de patinetas arriba, se tiene que rehabilitar y estabilizar, ahí es una inversión importante, pero sí se requiere de manera urgente o es muy necesario para prevenir futuros riesgos en cuanto a la pista, el pasto y demás. Entonces solamente en la unidad deportiva son alrededor de 2.400.000 pesos en daños. ¿Y en esta nada más? En esta lluvia y el proyecto de estabilización de taludes y caídas o avenidas en la zona de los colindante con el TEC, son un proyecto general que ya teníamos, por fortuna, ahí visualizado, de alrededor de 7 millones de pesos. En la unidad deportiva Villa Sonora también hubo deslaves y taludes que están en algún riesgo, y la imagen urbana trabajó en estabilizarlos y servicios públicos y en la unidad deportiva Gómez Morín también. Entonces sí se ve afectado algunos parques también, pero creo que el mayor daño lo tuvimos en esta unidad deportiva Díaz Ordaz. ¿Se tiene que cambiar la duele, se tiene que cambiar el pasto sintético y colocarse nueva en la gestión de la pista? De la pista. El pasto puede ser rehabilitado. Aquí la propuesta de este comité que integramos con Vicente y con el comandante de Protección Civil del Estado, Córdoba, se plantea ahí todos los presupuestos que se requieren por los daños. Ahora viene el comité de evaluación de daños y los subcomités, que para este caso se estableció un subcomité específicamente de deporte, vienen instancias federales y estatales que acompañan a la instancia municipal a valorar los daños, a evaluar los daños.